¿Qué puede decir de haberse convertido en la primera presidenta de Chile? Gracias a la vida que me ha dado tanto Presidenta, hasta que usted tomó el poder, el general Pinochet decía que una mujer, una mujer no puede ser presidente ¿Y por qué, huevón? Bueno, es que ninguna mujer puede aguantar un periodo de cuatro años Para eso están los cótex, y he destinado para eso una parte del presupuesto del gobierno, huevón Además, la hemorragia de sangre de Pinochet fue más rara que sin goto, huevón ¿A qué atribuye usted que la haya nombrado presidenta? No me vengas con que me nombraron presidente, huevón Para limpiar el palacio de la moneda, huevón Porque estaba muy susto, huevón Yo no soy ama de casa, huevón Soy presidenta, huevón Bueno, la pregunta que todo se hace Si usted es presidenta, ¿quién será la primera dama? Si yo fuera hombre, huevón Le aseguro que sería una polola hermosa, huevón Pero en mi caso, huevón, está difícil, huevón ¿Por qué es madre soltera? Me tipucé, huevón, para sacarme de encima los kilos de sobrepeso de mi marido, huevón Con una besa en la familia es suficiente, huevón Huevón es su palabra preferida ¿Por qué lo dice, huevón? ¿Aceptará usted el regalo de Fidel de enviarle hombres para que cuide de su seguridad personal? No, no quiero a ningún patricio de la guardia, perdón A ningún ángel de la guardia de la moneda, huevón Presidenta, durante su mandato puede morir Pinochet, que torturó a su padre ¿Qué hará? Gracias, mamita, que me ha dado tanto